Hola Internet, en México las mujeres van a la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Sí, así como lo escucharon, se les criminaliza por ejercer su derecho. Y claro, casi nadie tiene para pagar una fianza. Pero hay un movimiento de muchas mujeres mexicanas luchando para que esto acabe. Porque es nuestro cuerpo y debe ser nuestra decisión. Y déjenme decirles algo, en México será ley.